¿Eso queremos? ¿A ese grupete queremos seguir perteneciendo? Gracias, muy buenos días con todos. Sinceramente, presidente, con este pedido que se está haciendo de parte del bujimorismo, prácticamente nos quieren llevar a un gobierno, quieren convertir un gobierno, quieren convertir un gobierno en dictadura. O sea, quieren un gobierno como sucedió en Chile, en la dictadura de Pinochet. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. O es que quieren un gobierno como lo que sucedió en Alemania con Adolfo Hitler, una dictadura de Adolfo Hitler. A eso está llevando este pedido, este proyecto de ley, ya hay de cuatro, cuatro proyectos de ley. A eso nos está llevando. A una dictadura, a un gobierno neonazi como lo hizo Adolfo Hitler. A eso estamos queriendo convertir nuestro país. Queremos desaparecer la democracia. Queremos convertir al neonazi. Queremos convertir, retroceder lo que sucedió en el año 1945-44. A esa época queremos retroceder con nuestro pedido, presidente. Colegas congresistas, tengamos un poco de razonamiento. Defendamos la democracia. Pero no escudándonos detrás de la democracia y presentar estos tipos de proyectos donde nos llevan a una dictadura total. A un gobierno de neonazis. A eso no queremos llegar. Debemos proteger, debemos seguir para adelante. En lugar de avanzar, con estos proyectos de ley, presidente, estamos retrocediendo. Por eso, presidente, este proyecto de ley es un peligro. Por lo tanto, razonemos y defendamos la democracia. Gracias, presidente. Bueno, alusión al proyecto de ley, congresista Martínez. No al proyecto de ley, sino parece que tiene alguna obsesión con el fujimorismo. Yo soy de acción popular. No soy del fujimorismo, estimada congresista. Y si dicen que los gobiernos autoritarios generan orden en un país, prefiero ser dictador a ser un balandengue demócrata que no permita la reactivación económica en el país. Aquellos que abrazan, lamentablemente, esas ideologías de odio y resentimiento que generan ese caos mental en las personas y esa violencia que nace en el corazón para seguir posesionándose en las calles y no permitiendo que el país surja de las cenizas como el ave Fénix, no podemos seguir cayendo en esto, estimado presidente. El Perú necesita reactivarse, no solamente económicamente, sino también emocionalmente y no seguir frustrados en este comunismo que nos quiere basallar. Muchas gracias, congresista. Congresista Cortés, no ha habido ninguna alusión personal hacia su... Por excepción, congresista, 30 segundos para que pueda hacer el uso de la palabra. Presidente, nos estamos escudando detrás de la inseguridad ciudadana por querer convertir a una dictadura en nuestro país. Esa es la clara razón, presidente. Si alguien, si mi colega, que es de Acción Popular, no se da cuenta, pues es el asunto de él. Pero acá estamos diciendo bien claro, de que esto, estamos con estos proyectos de ley, estamos queriendo regresar a los años de 1945, de 1945. Gracias, congresista. Le pido, por favor, al equipo de asesores que dejen de hacer alusiones o aplausos, por favor, a cada una de las intervenciones. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Cutipa, hasta por un minuto. Gracias, presidente. Presidente, no sé si los delató, pero al final siempre aflora los verdaderos objetivos, las verdaderas pretensiones. Dictadura, prefieren ser dictadura. Presidente, cuando hablamos de globalización económica, cuando hablan de globalización comercial, ahí sí está bien. Hay que integrar el Perú al mundo. Pero cuando hablamos de globalización del derecho, ahí sí no perdemos soberanía. Y eso es falso, presidente, porque somos parte del sistema interamericano de derechos humanos, porque así lo hemos decidido soberanamente. Este proyecto, presidente, prácticamente tiene nombre propio. Prácticamente nos están trayendo un problema personal, un problema particular. Votaremos en contra. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Oscar Seas, hasta por dos minutos. Bastante breve. Nosotros estamos con el pueblo, estamos en diferentes regiones, también estamos en la capital. Y vemos asesinatos, extorsiones, día a día. Sicariato, ahí cada vez peor la incertidumbre. Hace años el masacre del terrorismo, pero hoy en día, cuando suceden muertes, etc., de una madre de familia, nunca aparecen estos derechos humanos. Pero cuando se habla del terrorismo, cuando se habla de estos delincuentes de bandas organizadas, ahí está presente estos derechos humanos. Yo creo que no tiene razón de ser. Nosotros necesitamos aquí los derechos que defiendan al pueblo, no a los terroristas, no a los delincuentes, no a las bandas organizadas. Así que esos derechos humanos de nada nos sirven y tenemos que reflexionar. Muchos compañeros congresistas dijeron, y la compañera Cortés también, de que hay que reflexionar. Hay que reflexionar. ¿Qué pasa en la calle? Estos derechos no nos sirven de nada, así que hay que votarlas. Ya no tenemos por qué participar a estos derechos humanos. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Mary Infantes, hasta por dos minutos. Gracias, señor presidente. No más odio. Queridos colegas, nosotros, los que hemos pasado por tiempos desastrosos, el 80 y 90, sobre todo el 80, 80, 90, 2000, en esas tres épocas que hay que diferenciarlo. Eso queremos, a ese grupete queremos seguir perteneciendo, a ese grupo que defiende, los que dicen que defienden al pueblo, defiendan a los niños que han venido de Venezuela, a nuestros paisanos peruanos. Es increíble que sigamos, por miedo, sigamos perteneciendo a una corte interamericana de los derechos humanos, al pacto de San José, no dándonos cuenta del atropello que ellos están haciendo con nuestro país. ¿Por qué recurrir afuera? Ahora, exijamos que la justicia que se haga realidad sin intromisión de los de afuera. Presidente, por su intermedio, a mis amigos congresistas, ya no seamos más blandengues ni cobardes. Ya muchísimos nos enamoraron y hablaron cosas bonitas, y esa cosa bonita ha arraigado más. Necesitamos protección, no protección para el inmoladá, la corte interamericana de los derechos humanos. No sé para quién serán esos derechos humanos, pero pregunten a cualquier ciudadano de la calle. Ese miserable no merece vivir, porque vuelvo a repetir, no matan las ilusiones, las esperanzas y los sueños de una niña solamente, o de un niño, sino de toda su familia. Sientan el dolor que siente una familia, un padre, una madre, y después consideren si es necesario seguir en esos supuestos derechos humanos. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.